ay cuánta felicidad ya te fueron a seguir los gatos mira quién está atrás de ti atrás de ti está hunter su patita le machuca atrás de ti está hunter ya vente vamos a componer las plantas y ya miren esas plantas vamos a quitarlas de ahí porque se mojan la parte del techo está chico y lo vamos a quitar vamos a poner esa tabla y vamos a quitar las mesas aquí voy a empezar a mover todas estas plantas que de hecho apenas las compuse porque tienen poquito que nos pasamos para la casa y les acaba de poner así yo creo que como una semana tiene que las compuse ahí pero ha estado lloviendo mucho miren esta chulada entonces ya noté que algunas de mis suculentas están empezando a pudrir entonces dije no pues a empezar de nuevo y aparte también mi mamá me dijo que se veían feas las mesas dice ya se ven bien feas para que las pusiste que de por ella no le gustan las suculentas y entonces así como que bueno y vine a ver dije ahí sí creo que si se ven que a las mis otras entonces este pues mejor dije de una vez voy a aprovechar y ya sirve que quito esas mesas y así mis suculentas pues nos echan a perder porque si ya se estaban muriendo algunas porque como está nublado y aparte pues está lloviendo pues nunca se seca la tierra y entonces dije no mucha pérdida entonces mejor dije a trabajar y ya mandaba haciendo mencita porque ya llevan como tres días lloviendo cuatro más o menos que está así todos los días brisa no llueve sino que está la brisa pero fuerte entonces si la tierra está húmeda y el día todo nublado pues entonces ya por eso les digo que se andaban muriendo y dije no ahora sí ahora sí me voy a poner ya las pilas porque ando de floja y aquí mi muñequito mírenlo ya anda jugando con las tazas es que no piensen que son donde tomo café era era donde tomamos café pero ya se despostillaron y pues dije no pues van a reutilizarse las voy a poner con mis suculentas pero no las no les he puesto todavía a su plantita y este bebé pues las agarro para jugar y ahí anda pero no las quebró él las anduvo jugando fíjense que me costó bastante venir esta mesa le tuve que quitar sus plantas porque si estaba algo pesada pero lo logré ahora tengo que quitarles de más algunas se me estuvieron poniendo o sea se me maltrataron ahorita que nos cambiamos de casa porque se les cayeron mucha hoja como la que vieron que pasen eso estaba completita con hojas pero pues se le cayó demasiada demasiada hoja y así pasó con muchas muchas se me maltrataron perdieron hojas se quebraron algunas se les quebraron sus ramas florales su vara floral pues se les quebró a otras se les cayó de plano la roseta completa de que chocaban así ya cuando llegamos aquí pues si miren esa ya tomé una hoja ahí de hecho de esas hasta las hojitas que perdió ya tienen su roseta bien bonita por acá les voy a dejar una foto para que vean como éste ya tienen su roseta de la paraguayense ya ven que eso se multiplica bien facilito pues bueno ahorita les dejo una foto por acá y si les digo que tuve muchas muchas pérdidas de hojitas miren el hunter y no 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 esos que ven ahí el mclale de ese también se perdió mucho porque estaban en la parte de arriba del corredor entonces estaban colgaban hacia hacia la parte de abajo y cuando los despegué me di cuenta que ya estaban enraizados con la pared entonces si cuando la jale pues se rompió y si se le quitó un buen de de sus de su follaje entonces si perdió mucho ese tengo tres de esos y si este creo que fue el que más se trajo del follaje pero los otros si se les cayó demasiado y uno por más que quise que volviera como que ya no se está se está secando y ahí ando pensando cómo hacerle ahí estaba mi hijo grabando y le digo ay cómo le hago digo qué qué hago porque pues estaba yo nomás con él y él grababa y yo ponía la tabla pero le digo pues cómo lo voy a hacer digo cómo no voy a poder poner la tabla yo sola entonces le dije yo voy a poner los clavos pongo el alambre y ahorita me ayudas pero no quiso salir en el vídeo casi a él no le gusta miren ahí va este chamaquito que no me di cuenta y agarró mi suculenta las andaba jugando y ahí me habló mi hijo dice ma mira lo que está haciendo tu hijo y yo ay qué hago qué hago pero pues no me las maltrata luego por accidente se le caen pues sí pero que las maltrate no pero sí les digo que que no me di cuenta de lo que andaba haciendo ya hasta el final que revisé el vídeo y dije ay este travieso andaba ahí haciendo de las suyas y pues ahí anda mirenlo ahí anda y siempre le gusta estar conmigo según él anduvo componiendo las plantas pero luego se iba a andar jugando con los gatos porque eso sí le encanta harto jugar con los gatos pero sí les estaba comentando que mi hijo no le gusta salir en los vídeos entonces cuando pusimos la tabla pues tuvo que que cortar el vídeo para que me ayudara porque no quiso salir y miren aquí Carlitos ya anda buscando cómo meterse porque quiere seguir atraviesa con mis plantas y ahí va ahí va mira cómo ve dice cuál me llevó ese grandote me llevó el chiquito ya mejor se va a la otra mesa y anda pensando cuál agarró a decirle ya agarró esa no esa sí hace cachito si se le cae y ahí lo bueno que me di cuenta bueno me dijo mi hijo ma tu flor y yo ya y se la quité pero ahí va con otra mírenlo mírenlo ahí va con otra la dejó lo bueno que la dejó porque ese es de pura hojita y sí me la iba a desbaratar toda y aquí estoy poniendo los alambres de hecho pues lo único que ocupé para poner pues la tabla alambre quemado y los clavitos y pues martillo no la verdad no encontré el martillo entonces pues utilicé así como que una piedra para clavar pues con eso fue más que suficiente aquí ya estaba lista mi tabla ya me ayudó mi hijo a ponerla y pues ya empecé a colocar mis suculentas ese es un agaboides y ahí ya puse las rosadas en esto quiero poner así como que bueno mi idea no de hacerle fue colocar este las rosadas así como que una en la orilla luego otra en el centro y otra del otro lado no para que como que resaltara a la hora de ir poniendo las las verdes y las que son rosaditas así como que ir con mina se viera bonito entonces esa fue mi idea desde un principio y así empecé a colocarlas aquí puse esa plantita colgante pero después la cambié porque sentí que como que no quedaba ahí y miren el chamaquito travieso yo fui a traer esas pinzas y quería quería arruinar mis plantitas no es cierto nada más andaba jugando ahí con la pinza pero dije ay yo pensé que las iba a quebrar pero ya vi que no pero sí le digo ay no si este niño es bien travieso le digo que cada cosa que anda agarrando tengo que tener todo cuidado con él porque sí es bien travieso y no porque me haga desastre con mis cosas sino porque se puede lastimar como por ejemplo traía las pinzas dije a que tal si se hubiera machucado el dedo y dije no es atrancadísimo y yo ahí apurada con las plantas y no me di cuenta y luego por eso mi esposo me regaña luego me dice ay ya deja tus plantas fíjate del niño que le puede pasar algo y yo pues si lo ando cuidando pero miren ahorita me di cuenta que sí por andar con las plantas no me di cuenta que el chamaquito agarró las pinzas así que para la otra voy a cerrar la puerta de la casita porque en la acta de madera es donde mi esposo tiene sus herramientas y como fui a sacar fui a buscar el martillo que por cierto no lo encontré porque lo tenía en el coche me dijo después dejé la puerta abierta y pues el niño se metió y sacó las pinzas y mírenlo ya anda jugando con un bendito gato lo quiere cargar pero se ve gracioso ahí como anda corriendo ay miren yo aquí ando con los los que cuelgan es la cola de burro y cola de borrego chistoso sus nombres pero sí esas son las que están pequeñitas y pues ahí dije ahí se ven bonitas y miren este travieso ya ahí viene de hacer sus travesuras pero sí sabe lo que anda haciendo la sonrisita que se carga y hola 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 qué bonito qué bonito está mi bebecito qué bonito qué bonito pues ya quedó aquí listo listo está listo también está listo ya vieron como a este niño le gusta bailar o sea le encanta la música tanto aquí que escucha en la casa o si vamos en el camino y él escucha música él se pone a bailar y aplaudir en la iglesia él igual están cantando y él está aplaudiendo y le gusta estar alabando o sea nada de penoso él corriendo se pone y pues ahí encontré unas hojitas que ya tenían sus bebecitos allá venía su rosetita y ahí la decidí poner ven voy a voy a acercar la cámara para que puedan ver cómo quedó miren ya ya vamos revísale su piecito porque se le habrá metido arenita córrele oye pie 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 se te metió arena en el pie si se te metió arena en el pie ves con Jesús para que te quite la arena ya desconchiflaste mi mi conozco miren cómo le hizo el chamaquito ah bueno miren así quedó la tablita vean cómo la puse yo siento que ah pero miren me faltó una aquí ahorita voy a ver cuál meto ahí porque así estuvieron quedando miren estas chulas bien hermosas así estuvieron quedando uy qué les pareció oye te agarró la tos oye te agarró la tos pobrecito te agarró tos pepi te agarró tos oye a mi chiquito le agarró tos así miren se ve de lejos a ver a ver a ver cómo se ve ahorita voy a quitar esa mesa también pero yo creo que voy a estar poniendo otra tabla en la parte de allá ahí así ahí para colocar esas que me faltaron y me faltan colocar esas entonces yo creo que sí voy a estar poniendo otra tabla ahí para que quede una acá y otra allá y así se ve mejor la casa creo si miren se ve mejor con la tablita que todas las mesas como que no me gustaba cómo se veían las mesas y sí mejor voy a poner otra tabla allá ¿qué haces Carlos? ¿qué haces ahí gachadote? ¿estás mirando a Diego? ¿o es el gato que está de qué lado? ah dile abrame la puerta es que ¿qué creen? esta es la puerta principal la que dan al frente pero de hecho rara vez la abrimos casi no la usamos porque siempre salimos para la parte de atrás y pues damos vuelta para acá entonces como todavía tiene eso que no han venido a poner los escalones bueno es que todavía no lo mandamos a poner entonces nada más están esos blots y si me da cosa que el niño se vaya a caer porque está más alto aquí que allá atrás en el corredor entonces mejor este no abrimos esta puerta mirenlo me va corriendo está bien loquito y pues hasta acá estaré dejando el video eso es lo que les quería enseñar gracias por estar aquí conmigo y quedarse a ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!